¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Ya viviendo los últimos días del mes de febrero. Por cierto, vamos a conocer juntos el tiempo para el día jueves. 24 de febrero que llega con un paraguas, un piloto, un cobertor, tormentas, lluvias, sí, exactamente, afectando al centro, parte del norte, todo esto a raíz de un nuevo ingreso de un frente frío que va a estar afectando a dichas provincias, que trae un viento sur, un aire más seco, más fresco, pero desde la madrugada desarrollándose lluvias y tormentas de variada intensidad. Panorama que se va a dar en la provincia de Córdoba desde las primeras horas del día jueves, lluvias, tormentas. No es un dato menor de que la provincia de Córdoba está bajo alerta vigente por tormentas fuertes, lo que implica abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizo. Tormentas, este fenómeno que se va a estar dando principalmente en el sur de la provincia de Córdoba en horas de la madrugada, se desplazará hacia el centro y hacia el norte también. Mínimas de entre 16 y 17 grados, con máximas de hasta 27 grados. En el centro unos grados menos, pero atención porque re de verano lo que les voy a decir. En la madrugada estos fenómenos, pero en la segunda parte del día no se descarta que salga el sol, claro, que se abra un poco el cielo y los mejoramientos sean temporarios, sí. En el noroeste mínimas de entre 14 y 17 grados, con chances de lluvia también desde la madrugada. Y en el este no se descarta el uso del paraguas, al menos en las primeras horas del jueves, pero como les decía, con mejoramientos temporarios. El viento va a estar soplando desde el sector sur, rota el viento, es por eso que se va a sentir un poco el cambio de la temperatura, pero el alivio porque se va a ir de a poquito la humedad y el ambiente va a estar un poco más seco y fresco durante el jueves. Y te recuerdo que si necesitas más información, te podés dar una vuelta por infoclima.com y seguinos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.